Bueno amigos regresamos, regresamos de nueva cuenta, tuvimos una falla técnica aquí con la señal, si traigo saldo para que no empiecen a decir que no traigo saldo, si si traigo saldo muchachos, así es que está en estos momentos fallando aquí el roaming aquí en la línea del puente, pues bueno les decía aquí esta situación están los migrantes esperando, vemos que hay algunos que ya traen cita, otros que no traen cita Trae cita amigo ya, si traemos, hace cuanto tiempo buscando la cita, bueno yo tengo, me costó dos meses para obtener la cita, dos meses, cuando tuviste la cita, bueno ahorita el 16 de mayo, si no me acuerdo estábamos allá verdad, allá en lo que es el borde del río estaban festejando, que emoción ahorita la que está sintiendo no de cruzar, si así es, ah si así es Viajas con quien, con quien estás viajando ahorita, con mi familia, con tu familia, a ver recuérdanos dónde está tu familia, dónde está, ah este ya vine ahorita, ah estaba ya recogiendo las cosas, oye cuánto tiempo estuviste aquí en México esperando esta cita, recuérdanos Bueno ya tengo como, sí aquí lo está, este ya tengo como, bueno aquí estar aquí dos meses Dos meses, dónde estabas anteriormente Estuve, estuve allá en Tapachula, en Tapachula y estuve ayer Directo hasta Matamoros te viniste Sí, así Comentan estos dos meses, recuérdanos cómo fue, cómo fue estar viviendo ahí en el bordo, las inclemencias que pasaste, todo lo que sufrieron ustedes Bueno, fue un poco, este, difícil porque en verdad, este, pasamos, pasamos, este, tiempos de, malos tiempos, ahí como lluvia, verdad Las tormentas, qué tal la tormenta que pasó a principios de mes, cómo les fue Bueno, estuvo un poco difícil porque mucha gente ahí en el campamento quedaron sin carpa y sin, y, 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 y algunos campamentos se los, se los, se los tumbó pues, entonces, gracias a Dios, ahí donde no estaba yo, pues, no, no le afectó mucho, verdad Pero vimos que muchos, este, compañeros vecinos, verdad, que se quedaron, este, les había dificultado bastante Y ahorita pasar a Estados Unidos, qué significa Bueno, es algo, este, es algo, eh, cómo le puedo decir Este, este, lo, me sentimos alegre, verdad, porque estamos, este, gracias a Dios que, este, pudimos agarrar la cita y podemos, pues, este, podemos ingresar, este, este, a través de un permiso Claro Ustedes nunca se aventaron por el río, verdad No, no, esperamos la cita Perfecto, regálame tu nombre y de dónde vienes, de Honduras, no Sí, Wilmer Alexander Wilmer, gracias, muy amable Pues bueno, ahí está Wilmer, va a pasar ahorita a las 2 de la tarde, ya después de, eh, estar, eh, 4 meses, 2 meses, perdón, aquí, esperando su cita Pues bueno, ya, ya está a punto de pasar Wilmer, eh, compañía de su hija y de su esposa Pues recordar que la vez pasada le dábamos a conocer, eh, esta felicidad que tenían los, eh, migrantes al estar obteniendo una cita A través de la aplicación CBP One, y más porque se estaba dando a las familias Hace un mes, prácticamente, eh, susto este caso Que, pues, a muchos, a muchos, eh, les empezó a llenar de felicidad, eh, poder obtener una cita Y, pues, el festejo era grande Escuchábamos los gritos, los aplausos, eh, la felicidad que estaban desbordando Es un mirante al tener una cita luego de varios meses, de varios meses estar aquí En lo que es esta, este bordo del río Bravo Sufriendo las inclemencias, como lo mencionan Que se fueron las casas de campañas con el viento Huracanado que tuvimos el 3 de mayo Las fuertes tormentas Y, pues, también las altas temperaturas Que se están citiendo actualmente Aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas Le comento, bueno, acá Ya, esta fila se tiene que hacer acá afuera Luego de que el Instituto Nacional de Migración Pusiera, pusiera estas vallas Aquí en lo que es todo este perímetro Donde está la calzada de esta plaza Del Instituto Nacional de Migración Frente, frente al Instituto Nacional de Migración Mira, ahí está el edificio Aquí los migrantes se acostumbraban a venirse a sentar A esperar su cita Incluso otros venían aquí a estar, pues, viendo A ver qué información podían obtener Y en estos momentos, pues, bueno Ya el Instituto Nacional de Migración Ha colocado todas estas vallas Incluso también, mira, allá abajo Donde está ese arbolito Donde está esta casa de seguros Que brinde seguros Pues también ya colocaron vallas Para evitar que los migrantes Estén ingresando a esta zona A esperar en esta zona Bajo los árboles Esto, pues, también por la cuestión Que han llamado de limpieza Del área del Puente Nuevo Internacional La imagen y sobre todo Evitar que se esté generando más basura Dentro de estas instalaciones Del Puente Nuevo Internacional De mientras Los migrantes aquí Pegados a la pared Esperando y aprovechando Las sombritas que hay Para poder mitigar un poco Los rayos del sol Que están muy fuertes aquí Luciano, ¿cómo andamos? Nos comentabas hace unos momentos Que llegaste desde las 3 de la mañana Sí, sí Aquí todo bien Esperando, ya es turno mío Para esperar a las 2 de la tarde ahora ¿Por qué a las 3 de la mañana? Porque pensé que íbamos a pasar todo Mismo, como son varios horarios Pensé que íbamos a pasar Pero bueno El oficial de inmigración americana Me lo dijo en buena forma Me trató muy bien Me dijo que esperar aquí Y ahí, igual que los agentes aquí De la AIM mexicana Igual me dijeron que esperar aquí Pero en buena forma O sea, ya no podían esperar Allá en la línea de peatones No, no podemos Por el mismo paso Los ciudadanos mexicanos Que trabajan Y están en el paso No podemos entonces Los ciudadanos ¿Y qué les dijeron a ustedes? Venganse acá afuera En la puerta Sí, esperen aquí Después las vallas Esperen aquí Tranquilamente Ya, estamos aquí Han pasado 2 veces Ya tenemos la fila No tenemos que esperar Ustedes de Cuba, ¿no? Sí, cubano Coméntanos ¿Cuánto tiempo batallando Para poder pasar a Estados Unidos? Bueno, desde febrero, hermano Desde febrero Viviendo de mi país La dictadura acá en mi país Que tú Me imagino que el mundo sabe Cómo es la dictadura cubana Decir solamente la palabra Cuba Todo el mundo sabe Claro Cómo es eso Es muy difícil todo Y tu estancia aquí en México Cómo ha sido Y dónde has estado Bueno, en Monterrey He estado desde que llegué Pedí solicitar permiso Los 45 días Llegué Empecé a chambear Lo que podía Lo que aparecía O como no estoy Formalmente Con visa humanitaria No hay nada Entonces Trabajando lo que apareciera ¿Y qué trabajabas? Bueno, no sé Limpiando pisos Limpiando a veces Las mesas Cosas así Sencillas Un restaurante Un restaurante Un restaurante, ajá Baquerías Cosas así Perfecto ¿Y ahorita Qué se siente? Ya unos Unas horas de pasar Vaya, es como decirte La mejor palabra Para un ser humano Sentirse libre Sentirse libre Estar en Estados Unidos No solamente En la situación económica No solamente Que nosotros estamos aquí Sino que nosotros queremos Sentirnos muy libres ¿Y aquí en México ¿Cómo se sentían libres? Sí, me sentía bien Por lo menos me enterré Y me sentía muy bien No, no tengo ninguna queja A los mexicanos Ni de la autoridad ¿Agradecido con ellos? Claro, claro Siempre, siempre Porque me dio la oportunidad De estar aquí Por ahí veíamos Teníamos a principios de año Pues una situación Con unos migrantes Venezolanos Que se quejaban Que decían que México Era el peor país Para vivir Bueno, ellos tienen su opinión Por lo menos Yo siendo cubano Por lo menos Yo no estoy agradecido Al gobierno mexicano Que por lo menos Nos abrió la apuesta De estar Y hacer el proceso La sedipigua No tengo ninguna queja Con el gobierno Ni con los mucho menos Con los mexicanos ¿Estás agradecido? Sí, agradecido Bueno, sí Perfecto Por lo menos Desde mi punto de vista Mi opinión es esa Te ha ido muy bien Sí, sí Perfecto ¿Allá con quién vas a llegar? ¿Ya tienes dónde ibas a ir? Sí, ya tengo ahí Un amigo que me ha recibido ¿En dónde? En Las Vegas Hasta Las Vegas Hasta Las Vegas, sí Perfecto, muy bien El camino es largo Pero bueno Es que El camino a la libertad ¿Estás adentro? Sí, claro Es lo importante Claro, claro Bueno, pero ahorita ¿Una regalza ¿Tienes tu nombre? Pues bueno, ahí están Quienes tienen los migrantes Sus citas Para pasar hacia Estados Unidos Esto a través de la aplicación CBP One Ya muchos, muchos de ellos Tienen sus citas Otros que van llegando En estos momentos A esta frontera Pues están señalando Que no tienen cita Que pues vienen A ver qué es lo que va a pasar A ver qué es lo que va a estar sucediendo Porque no tienen información Concreta De qué es lo que se está Esperando Hasta el momento Los migrantes están siendo Regresados A esta zona Quienes se cruzan Hacia lo que es La zona Del carril peatonal Pues los regresan Los regresan Para esperar Aquí afuera De las puertas De El Puente Nuevo Internacional Esto Pues para evitar Evitar Que se sigan aglomerando En lo que es En el paso peatonal Y las personas Que Matamoros Y Brosville Que utilizan Este puente De manera Caminando Puedan tener Una fluidez Puedan tener Una fluidez Y no se tenga Pues estas Situaciones de riesgo Que se ha estado viviendo En donde Pues se cierra Se cierra El Puente Nuevo Internacional Por esta gran Aglomeración De migrantes Con estas Imágenes Los dejo Mi nombre es Ángel Domínguez Así es que No se espante No se asuste No se alarme Si ve a estos Estas personas Aquí haciendo filas La gran cantidad De personas Van a pasar A Estados Unidos Traen citas A través de la aplicación CBP One Así es que también A los migrantes No se desesperen Y pues esos migrantes Que no traen cita Hay que Hay que informarse Hay que estar esperando A que La aplicación Les dé Les dé La cita Evitemos Por favor Aglomerarse En el Puente Nuevo Internacional Dentro del puente Ya que Estados Unidos Pues esto Lo toma como una amenaza Y Cierra Cierran Las puertas Por favor A los migrantes Hay que hacer Esta invitación Si nos están escuchando Y nos están viendo Eviten Eviten Ingresar Hacia el Puente Nuevo Internacional Porque Estados Unidos Pues Al ver un grupo Masivo De sin citas Y Que va Hacia Sus puertas Cierra Cierran los portones Con estas imágenes Los dejo Mi nombre es Ángel Domínguez Me despido Hasta la próxima